Bueno, bienvenidas a todas y a todos a la charla. Este es el primer ciclo de dos coloquios que hemos organizado con motivo del 11 de febrero, que como ya sabéis es el Día de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y en este primer coloquio, bueno, primero dejadme decir que yo estoy aquí en representación de la Comisión de Igualdad e Intercentros T-SIGMAS-1, que es una comisión que reúne, muchos de los que estáis aquí pertenecen a la comisión, ya lo sabéis, reúne a las comisiones de igualdad de 10 centros de investigación que están en el campus, algunos de ellos son puramente C-SIGMAS-1 y otros son mixtos C-SIGMAS-1. Y tenemos esta Comisión de Igualdad que ya lleva unos años funcionando y organizamos actividades comunes en torno a fechas como esta, como el 12 de febrero. Entonces este primer coloquio que vamos a tener va a ser sobre Caroline Bertocci, que fue premio Nobel de Química el año pasado por sus investigaciones sobre la química CLIC y la química biortogonal. Yo no sé nada de eso, pero seguro que hoy vamos a aprender muchísimo sobre el tema. Y la semana que viene tendremos también un coloquio sobre una matemática, VIA-CHOBA, que fue medalla FIILS el año pasado en matemáticas, y el coloquio será el próximo miércoles, porque estáis también invitados y invitadas a venir a ese coloquio. Y bueno, tenemos el placer de que la charla sobre Bertocci nos va a dar Fernando Arranz, Fernando es investigador en el Instituto de Química América, del C-SIG, y dirige allí el grupo de nanomedicina e imagen molecular. Correcto. Me ha salido. Y es un especialista en química biortogonal, que es precisamente el tema en el que trabaja Caroline Bertocci, y además trabaja en utilizar este método para detectar enfermedades vasculares, para diagnosticar enfermedades vasculares. O sea que sin más, te dejo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación y por la presentación. Más que un especialista en química biortogonal, soy un admirador de la química biortogonal, como espero que quede claro. Bueno, como decía en la presentación, la charla va sobre el último premio Nobel de Química, como sabéis lo han dado a Charles Pell-Smeldal y a Caroline Bertocci, literalmente por el desarrollo de la química clic y química biortogonal. Lo que nos interesa más aquí hoy es Caroline Bertocci, le he puesto este título simplemente porque suena así molón, Caroline Bertocci cuando la química hace clic. Voy a contaros brevemente un poco sobre Caroline Bertocci, y con mucha más extensión sobre por qué le han dado el premio Nobel y qué ha hecho para merecérselo. Si tenéis prisa, con esta diapositiva os resumo toda la charla. Si lo que queráis, cuando acabes esta diapositiva os podéis ir. ¿Qué ha hecho Caroline Bertocci? Pues la química de Caroline Bertocci ha permitido pasar de aquí, donde hacemos nuestras relaciones químicas, con temperatura controlada, disolvente o disolventes que queramos, con nitrógeno, con vacío, subiendo, bajando la temperatura, con unas condiciones completamente controladas para favorecer nuestra reacción, pues ha sido capaz de desarrollar una química que nos permite llevar a cabo reacciones en células, en ratones, en animales en general y en humanos. Ya como os enseño luego, ya hay ensayos clínicos que están utilizando la química biortogonal de Caroline Bertocci, entonces ha sido capaz de desarrollar una química en condiciones tan difíciles, bueno, ya aquí, pero ni te cuento en vivo, que funciona y te permite llevar a cabo bioconjugados para todo tipo de aplicaciones como vamos a ver ahora. Con lo cual, ¿qué ha hecho Caroline Bertocci? Permitidnos pasar de aquí, aquí, algo que hace 20 años, no mucho más, parecía ciencia ficción, hacer una química que funciona en vivo, pues ha sido capaz de desarrollarlo. Ya está, se acabó la charla. Esta es Caroline Bertocci, Caroline Bertocci nació en el 66 en Boston, graduada en química por Harvard en el 88, PhD en química por Berkeley en el 93 y es muchas otras cosas, pero la principal es catedrática de la Universidad de Stanford. Esta foto de Caroline joven me gusta porque introduce cuál es su principal interés. Ella trabaja con oligosacáridos, llegó a la química biortogonal, desarrolló, o la inventó, para desarrollar métodos para estudiar oligosacáridos, que realmente era su principal interés, ha sido casi por accidente, entre comillas, que haya llegado a desarrollar esta química. Ella trabajaba con oligosacáridos, trabajaba intentando estudiar la presencia de estos oligosacáridos en la superficie de las células, pero como os he enseñado, porque me equivocaba de botón brevemente, hace muchas otras cosas. Caroline Bertocci es una gran aficionada a la música, ha comentado en varias entrevistas que tiene un bajo en el despacho y cuando quiere relajarse se pone a tocar, pero no solo es a nivel aficionado, yo esto me sorprendió mucho cuando me enteré. Caroline Bertocci en sus años de universidad montó un grupo de música, nada menos que con Tom Morello, Tom Morello no sé si lo conocéis, pero es el cofundador de Rage and Games the Machine, es decir, un grupo muy conocido, nada ortodoxo en sus letras, pues Caroline Bertocci empezó a tocar, antes de hacer química, hacía música con Tom Morello, de hecho Tom Morello en su Instagram fue de los primeros en felicitarla y recordaba sus tiempos en los que ella tocaba el teclado en la universidad de Berkeley con Tom Morello. Luego es una fanática de los Boston Rexos, que es béisbol, no le gusta el fútbol, es un genio en química, no le vamos a pedir también que sepa de deportes, pero es una gran aficionada a los Boston Rexos. ¿Por qué llegó a la química abiertogonal? Pues por esto, como muchas veces nos enseñan, la membrana de la célula, la doble capa lipídica y las proteínas transmembrana, no sé vosotros, pero yo de lo que me enseñaron en la carrera hace ya unos cuantos años, recuerdo la capa lipídica, recuerdo las proteínas, pero no recuerdo que me explicara mucho la presencia de carbohidratos en la superficie de la célula, y hay muchos y con unas funciones biológicas muy importantes. Entonces el interés de Caroline Bertocci empezó aquí, en estudiar la química de estos carbohidratos en la superficie de las células, lo que se llama el glicocálix, esto es una bacteria, pero hay un montón de células en mamíferos que también la presentan, estos pelillos que hay alrededor de la bacteria, es el glicocálix, una mezcla muy compleja de oligosacáridos con distintas funciones en la célula. Una de ellas, en las que ella estaba interesada, era en estudiar este proceso, qué diferencia hay en el glicocálix de una célula sana comparado con una célula cancerosa, de cantidad, estructura, composición, cómo podemos estudiar esto con la célula y vivo. Para eso nos tenemos que ir a la bioconjugación, la bioconjugación, como sabéis, es la unión covalente de una molécula y una biomolécula. Voy a contaros tres frases de cómo es una bioconjugación normal, para luego poder explicar cómo es la bioconjugación biortogonal. Una bioconjugación normal, eso es el enlace covalente entre una biomolécula y una molécula sintética, puede ser una enzima con un anticuerpo, o la biotina con DNA, radionúcleos para imagen PET, fluoróforos, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace con moléculas de este estilo. Evidentemente, esto es solo un resumen, podríamos tener una charla solo de esto, con crosslinkers, que te permiten unir una molécula sintética por un lado y una biomolécula, o una nanopartícula y una biomolécula, etcétera. Ejemplos, pues, este de los más típicos, tienes una mezcla compleja, donde tienes un antígeno que quieres detectar, pues si tienes un anticuerpo que va a contraer ese antígeno, se une de forma covalente con una biotina, se mezcla este bioconjugado con la mezcla, el anticuerpo va a reconocer su antígeno, y luego, como le hemos unido esta biotina aquí, pues con esta vidina, vidina, que supongo que os sonará, que tiene una interacción no covalente extremadamente fuerte con la biotina. Esto puede ser desde la matriz de una columna cromatográfica a nanopartículas magnéticas para separarlos. Total, que el bioconjugado que has hecho aquí te permite aislar ese antígeno de una mezcla compleja. Es decir, como un ejemplo tonto de qué nos permite hacer los bioconjugados. O cosas como estas, que es en las que estaba más interesada Caroline Bertocci. Desde imagen de células, ella quería ver la expresión de ese glicocalis que os decía, de dónde estaba en los animales, cuantificarlo, etcétera, o a estudios en imagen. Esto es la detección de un tumor en PET-CT, esto es de nuestro laboratorio de PET-CT, un cáncer, y esto es gracias a un bioconjugado, donde tenemos la parte, aquello era un péptido, pero la parte de la biomolécula y la parte química que te da la señal de imagen en este caso. ¿Problema? Pues que la química en vivo, o la química en una célula, simplemente se parece mucho a un Lego, donde tenemos un montón de piezas de diferentes colores, que hacen diferentes cosas, pero que, si no tienes cuidado, todas se pueden unir entre ellas. Si vemos un anticuerpo, simplemente por mencionar algunos, tienes aminas por todos lados, tienes carboxilos por todos lados, hay técnicas, se puede jugar con la estequiometría, se puede hacer truquitos para intentar que solo haya una molécula, de lo que sea, una molécula por anticuerpo, pero no es fácil de controlar, y desde luego lo que no es fácil de controlar es que vaya a esta amina, o a esta, o a este carboxilo, o a este. Entonces, esa quimio selectividad que se ha conseguido con la química abierta o conal, pues no existía antes, ¿vale? Y si nos vamos ya al in vivo, ni os cuento, este es el famoso póster este de Roche, donde muestra todas las rutas, es un trocito de ese póster, donde se muestran todas las rutas metabólicas conocidas en la célula, pues claro, imaginaos los cientos de miles de compuestos que hay ahí, compitiendo por reaccionar con tu compuesto, ¿vale? Siempre enseño este ejemplo tonto, en una bioconjugación in vivo, si tenemos esta pieza de Lego roja, cerramos los ojos y queremos unirla a las piezas rojas que hay en esta mezcla, pues evidentemente vamos a terminar con algo así, con todos los colores, porque todo se puede unir a todo, ¿vale? No hay forma de diferenciar una cosa de otra, entonces llegó Karol Invertochi y lo que permite, la química de Karol Invertochi, es que con los ojos cerrados, coges piezas aquí y solo los rojos se van a unir a los rojos, única y exclusivamente va a ocurrir la reacción que tú quieres que ocurra, e in vivo, además. Como si vamos a la química en concreto, en palabras de la propia Karol Invertochi, la pregunta que se hacía era qué tipos de azúcares son expresados en los diferentes tipos de células y en las diferentes fases por las que puede pasar una célula, desde célula sana a una célula cancerosa, y cómo poder estudiar esto. En su época existía, cuando empezó a desarrollar esto, ya existían métodos para estudiar las proteínas, incluso los lípidos, pero no había nada fácil y sencillo para cuantificar ese glicocálix en la superficie de las células, esa era su motivación. Entonces, todo comenzó realmente con un encuentro casual en un congreso en Southampton, se encontraron en una tienda de ropa, según dice ella, con el doctor Werner Reuter, que le habló de un paper que acababa de publicar, en el que él describía que este ácido siálico, el ácido siálico es una familia de compuestos que está presente de forma abundante en ese glicocálix, es uno de los ladrillos principales que tiene el glicocálix, y lo que él había encontrado es que la biosíntesis en la célula de ese siálico, que luego se expresa en la superficie, aguantaba muy bien todo tipo de cambios, es decir, que la manosa, normalmente viene de las manosaminas, la manosamina de partida que la célula utiliza para sintetizar el ácido siálico, se le podían cambiar muchos grupos funcionales y la maquinaria de biosíntesis seguía funcionando, seguía expresando ese ácido siálico, imaginaos que aquí le ponen un flúor, pues este ácido siálico con el flúor se terminaba expresando en la superficie de la célula, entonces esa fue la primera idea que adaptó Carlo Invertozzi, su primer paper gordo, un science en el 97, en el que cogió esa idea, cogió una célula, una manosamina, a la que le metió una acetona, la incorporó, se la dio de comer a la célula, la célula la incorporó a su ruta metabólica y terminaba expresando ese ácido siálico con la acetona en la superficie, luego cogía una hidracida para formar una hidrazona con el carbonilo y terminaba detectando la presencia de esa reacción, detectando que se había producido la reacción con una biotina que iba aquí unida por fluorescencia, entonces este es el primer, esto no es una reacción biotogonal, porque obviamente en vivo hay muchos grupos carbonilos, con lo cual aquí la reactividad de esta hidracida no se ve limitada a este carbonilo, pero es el principio de la química biotogonal. Aquí más que la química, el desarrollo importante es el ser capaces de expresar en la superficie de la célula cualquier grupo funcional que te interese. El siguiente paso donde se puede decir que empieza oficialmente la química biotogonal es en este Science que publican Eliana Saxon y Caroline Bertoczi que lo que hacen en primer lugar es prueban diferentes manos aminas para que se exprese el ácido siálico en la superficie con diferentes grupos funcionales, pero el que nos interesa es el que lleva el grupo ácida. Esto lo habían ya desarrollado en el paper anterior, con lo cual digamos que tenían puesto a punto que se expresara en la superficie de la célula más o menos lo que ellas quisieran. La clave para que esto fuera química biotogonal es la reacción de Stodinger. La reacción de Stodinger que publicó en 1919, él a su vez fue premio Nobel en el 53 por un tema que no tiene nada que ver, era la reacción de ácidas con trifenil fosfina, se producía este intermedio, él describía la síntesis, el mecanismo, etc., pero este intermedio, él estaba en otras cosas, pero este intermedio con agua se hidroliza. El agua rompe el enlace del nitrógeno y el fósforo, con lo cual tenemos la amina de partida y el óxido de trifenil fosfina. Entonces, ella, en su laboratorio, interpretaron que esta tenía potencial para convertirse en esta reacción biortogonal porque implicaba la reacción con ácidas, porque no había trifenil fosfina en vivo que pudiera competir, con lo cual son dos grupos, trifenil fosfina y ácida, que no están en vivo, con lo cual podría ser química biortogonal, pero claro, que se hidroliza en el agua, obviamente es un problema. Entonces, lo que llevaron a cabo, el gran paso que llevaron a cabo, fue diseñar una trifenil fosfina que le pusieron aquí un éster, una trampa electrofílica, como dicen aquí. Entonces, una vez que se produce la reacción entre el fósforo y la ácida, antes de que lo hidrolice el agua, es atrapado por esta trampa electrofílica, de forma que tenemos este intermediario cíclico, ahora viene el agua, rompe el enlace nitrógeno-fósforo, genera el óxido, igual que aquí, pero como ha sido atrapado por este éster que teníamos, se ha formado un enlace amida, estable en agua, y ya tenemos lo que fuera que tenemos en la acida, el R', y lo que fuera que tengamos en la trifenil fosfina, el R, unidos de forma covalente. Es decir, ha transformado una reacción que era inestable en agua, que se hidrolizaba y no formaba un bioconjugado, en algo que en agua, precisamente, te forma un bioconjugado estable. Esta con el tiempo la han bautizado, en lugar de la reacción de Staddinger, como la ligación de Bertoltz y Stoddinger, no Stoddinger, Stoddinger, ella lo probaron, en primer lugar, en el matraz, con la trifenil fosfina, un derivado similar al ácido siálico, con la acida aquí, en condiciones orgánicas, digamos, con THF y agua, para demostrar que se producía la reacción, y a continuación lo llevaron al in vivo. Expresaron el ácido siálico con la acida en la superficie, que ya lo habían demostrado que eso se podía hacer, y lo incubaron con este compuesto. Este compuesto, como veis, es la trifenil fosfina, con el éster que os decía que hace de trampa, y luego una cadena con biotina. La biotina simplemente, para luego solamente poder detectar que se había formado, que se había producido la reacción. Con este tabidina floróforo, lo incubas y te detecta dónde está la biotina. Entonces, esto es como un reportero de que la reacción había ido. Bueno, en el artículo, si tenéis curiosidad, muestran, de hecho es como los papers así súper trascendentales en Science, hay como tres, cuatro figuras, no hay más, en los que demuestran la fluorescencia de las células con los tres tipos de compuestos que habían probado y como demostrando que la reacción se producía. El siguiente paso, esta vez en Nature, fue hacerlo en vivo. Ese primer desarrollo fue en células, ahora lo hacen en ratones. Como veis, en los dos papers claves son todo mujeres. ¿Qué hicieron? Pues lo mismo, el mismo compuesto, la misma reacción que os acabo de enseñar, pero dándole, administrando intraperitonealmente el compuesto que se tiene que incorporar en el metabolismo del ratón. Después de inyectarlo, varios días después, siete días creo, en el bazo de ese ratón se expresa este ácido siálico en la superficie de los esplenocitos, inyectan este compuesto, este compuesto lleva la trifenil fosfina con la trampa para que dé la ligación de Stodinger y aquí una secuencia peptídica para la que tenían un anticuerpo que lo reconocía de forma específica. Entonces, inyectaron esto, tiempo después aislaron los esplenocitos y aplicaron el anticuerpo con un fluoróforo para detectar la presencia de esa etiqueta, de esa flag que llaman aquí por la reacción vertogonal. Esta es la primera vez en la historia que se hace química orgánica en vivo en un ser vivo, con todas esas rutas metabólicas que os mostraba antes que estaban ahí compitiendo. Esto es como el paper. Problema, que la ligación de Stodinger está muy bien, un hito trascendental, pero es extremadamente lenta. Lleva desde dos horas a un par de días que la reacción se complete. Es una reacción bimolecular y la constante velocidad de la Stodinger inicial es 10 a la menos 3. Entonces, claro, para aumentar este rate de la reacción no podemos aumentar la concentración de acida porque eso depende de cuánto exprese metabólicamente la célula en la superficie. No podemos aumentar la concentración de fosfina porque no es tóxica, pero claro, si metes ahí dos gramos pues termina siendo tóxica. Con lo cual, lo único que se puede hacer es aumentar esa K. Para aumentar esa K tienes que jugar con los compuestos que dan la reacción. En ese punto en el tiempo estaba ocurriendo a la vez esto. Los otros dos premiados estaban desarrollando de forma independiente la química CLIC. Como sabéis, es la reacción de una acida con un alquino catalizada por cobre. Es una reacción que va genial, que para síntesis química también ha marcado un antes y un después. Es muy selectiva, es muy rápida, pero obviamente no es química biortogonal. Si necesitas un catalizador de cobre, no puedes aplicar un catalizador de cobre a todo el sistema en vivo en el que estés trabajando. Es tóxico, pero aunque no fuera tóxico, no puedes conseguir una concentración en las células como para que te dé esa reacción. Con lo cual, si esta reacción se consiguiera hacer sin catalizador, sería ideal. Pues eso es lo que hicieron en el grupo de Bertocci. Buscando en bibliografía encontraron un paper de Wittig en el que contaba así un poco como de pasada una reacción peculiar que habían encontrado y era la reacción de acidas con alquinos tensionados. Alquinos que están en un ciclo que evidentemente el ángulo que tienen estos enlaces aquí no es precisamente ideal con lo cual está deseando reaccionar con algo. Entonces desarrollaron lo que se llama la strain promote cycle addition o adición de ácido alquina. Entonces, es la misma que desarrollaron Sharples y Meldal pero sin la necesidad de catalizador. Entonces cuando vieron esto la pusieron a punto desarrollaron un montón de cicloctinos para intentar aumentar esa constante de velocidad. Este fue en aquel momento el que daba mejor reacción reacción más rápida mejor dicho con un par de flúors sustituidos en posición alfa del alquino e hicieron lo mismo esta vez en embrión de pez cebra. Le alimentaron con el grupo que lleva la acida terminaba expresando los grupos acida en las células que se lo habían comido luego aplicaban en la sonda el cicloctino con una sonda fluorescente para detectar esos cambios la aparición de esa fluorescencia en los embriones del pez cebra. Aquí además ya estaba una de las ventajas que vamos a ver más ejemplos luego una de las ventajas de la química vertuonal que te permite utilizando la misma sonda hacer medidas a diferentes tiempos con algo tradicional con un biocojugado tradicional tú inyectas la sonda que da fluorescencia y te está dando imagen hasta que dure aquí tú inyectas una sonda que genera imagen y cuando quieres generar esa imagen aplicas tu sonda con el marcador que sea para la técnica de imagen que sea y puedes verlo a diferentes tiempos desde entonces pues el campo ha explotado esto es el número de artículos en PubMed que citan química biortogonal desde el inicio en el 2004 pues como veis un crecimiento brutal en cuanto a que se aplica la inmensa mayoría proteínas curiosamente Bertocci lo desarrolló para carbohidratos pero para lo que más se aplica es para proteínas en cuanto a aplicaciones de todo principalmente imagen aquí se incluye todo desde imagen de células en microscopio a imagen en vivo desarrollo de fármacos diagnóstico marcaje estudios mecanísticos etcétera 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 como ya el campo evidentemente había explotado ya no pertenece exclusiva a Bertocci el siguiente desarrollo importante es este ya no es del grupo de Bertocci es la ligación de tetracinas en este caso el objetivo es el mismo que cuando Bertocci hizo el desarrollo de la química CLIC sin cobre es buscar reacciones que cumplan la condición de ser biortogonales pero cuanto más rápidas mejor por lo que os decía antes de que tenemos una reacción en vivo con tan poca concentración de componentes que cuanto más rápida sea la reacción pues mejor ahora a día de hoy la reacción más rápida en biortogonal es la ligación de tetracinas esta es la tetracina original hay revios y revios con cientos y cientos de tetracinas de todos los tipos para intentar aumentar esta constante de velocidad si os acordáis la de la ligación de Stodinger era 10 a la menos 3 esta ya está en 2 por 10 a la 3 con lo cual es un aumento considerable y por supuesto en agua esta ligación de tetracinas junto con la química CLIC sin cobre de Bertocci son las dos que más se utilizan con diferencia aplicaciones voy a contaros 2-3 puntuales porque si no me extendería demasiado el diagnóstico por imagen lo que ha permitido es un cambio radical en cómo se hacen primero una breve introducción de qué es la imagen molecular pues es la visualización y cuantificación de procesos biológicos a nivel celular ¿vale? cómo se hace de forma normal sin química biortogonal pues si tú tienes un anticuerpo que quieres que se acumula en algo que está sobreexpresado en la enfermedad que sea tienes tu anticuerpo lo marcas con una sonda pues normalmente fluorescencia o un radisótopo para imagen nuclear y una vez que lo tienes sintetizado se lo administras al animal y vas viendo con el tiempo cómo se acumula ¿vale? entonces terminas viendo cosas como estas esta no es mía pero es un conjugado normal esta es de nuestro laboratorio y es un radisótopo unido a un péptido y circula lo que tenga que circular digamos con una aproximación tradicional problema que muchas veces se encuentra de nuevo el tiempo el tiempo de distribución de un anticuerpo como sabéis pues depende del anticuerpo puede ser de 24 48 72 horas entonces si tú lo marcas con un radiotrazador tiene que ser un radiotrazador cuya vida media se acople a la vida de distribución del anticuerpo si el anticuerpo tarda 72 horas en llegar a acumularse y tu radiotrazador ha perdido la señal en 12 horas pues no te sirve de nada entonces tiene que ser si es 72 pues por lo menos de 72 horas eso implica una mayor dosis al paciente implica imágenes que normalmente son más sucias digamos tienes una peor relación bueno calidad de imagen y la radioactividad que tienes que emplear ¿qué se ha hecho para cambiar eso? pues gracias el grupo de Robilar desarrolló otro paper que es clave lo que se llama imagen pre-target o imagen predirigida y que solo es posible por la química biortogonal es separar los dos procesos en lugar de al anticuerpo pegarle un radiotrazador pues al anticuerpo le uno el trasticlocteno de la ligación de tetrocinas lo inyecto o lo aplico al cultivo espero lo que haga falta porque me da igual porque no pasa nada no está perdiendo aquí ningún tipo de señal y cuando quiero hacer imagen aplico mi sonda de imagen que por la tetracina se va a unir única y exclusivamente además de los órganos de expresión solo allí donde se produce la reacción biortogonal en vivo ¿vale? con eso pues se hacen cosas como esta este es el paper original ellos se aplicaron esta es la sonda de imagen por aquí un Dota para meterle creo que era Indio 111 para hacer SPECT y la tetracina por el otro lado y por otro lado al anticuerpo le unieron este compuesto por aquí se le unieron al anticuerpo y lleva el TCO el trasticlocteno entonces se aplica el anticuerpo aquí hay tres situaciones de tres situaciones experimentales en primer lugar un ratón con un tumor se le aplica al anticuerpo que reconoce lo que sea en ese tumor y lleva el TCO después se añade la sonda de imagen y como veis está el órgano de excreción se va todo por la vejiga y el tumor claramente detectado en este otro ratón lo que hacían es el mismo anticuerpo con el TCO la misma sonda de imagen pero sin la tetracina ahora no se puede dar la reacción biortogonal hay señal en la vejiga porque hay radioactividad pero no hay señal en el tumor y por último exactamente igual que el primero pero con un anticuerpo que realmente no reconoce al tumor con lo cual tampoco hay acumulación siempre luego vais a ver un ejemplo de nuestro laboratorio siempre que haces este tipo de imágenes con química biortogonal te piden muchos controles para demostrar que realmente está pasando lo que dices que está pasando en terapia hay cientos de ejemplos de terapia pero este es de los más destacados esta empresa hay varias empresas ya que están aplicando esta química pero esta empresa tiene un ensayo clínico ahora mismo activo y está utilizando la química biortogonal para intentar mejorar la terapia de tumores sólidos ¿cómo lo hacen? si tienes un tumor sólido le inyectan de forma local en el tumor un derivado del ácido hialurónico que lleva una tetracina entonces ahí está el tumor digamos recubierto de tetracinas y a continuación de forma sistémica le inyectan este fármaco este fármaco es un derivado de la doxorubicina la doxorubicina lleva años funciona muy bien contra los tumores pero es muy tóxica entonces interesa que no se libere de forma sistémica por todas partes entonces lo que han hecho es a esa doxorubicina le han unido un tranciclocteno el otro grupo que da la química biortogonal de forma que esto es el profármaco de la doxorubicina que es mucho menos tóxico también es menos activo pero ¿qué pasa? que cuando se inyecta de forma intravenosa se distribuye por todo el cuerpo pero sólo se libera el fármaco que es activo y también tóxico sólo se libera allí donde encuentra la tetracina esta tetracina relaciona con el trasticlocteno se libera la doxorubicina con lo cual se consigue una liberación totalmente local de ese fármaco creo que están en fase 2 creo del ensayo clínico a ver si esperemos que llegue lejos pero la idea solamente es posible de nuevo porque en vivo se puede producir esta reacción de forma rápida y 100% específica en nanomedicina aquí ya voy ya llego a casa aquí ya os voy a contar de lo que hemos hecho nosotros utilizando la química bioortogonal cuando quieres conjugar una nanopartícula tienes una nanopartícula con aminas normalmente tienes aminas o carboxilos quieres unirle una biomolécula no se ve muy bien no se ve nada pero aquí hay algo amarillo que es una proteína pues lo que esperas lo que esperas es que haya un conjugado controlado que no cambie la estructura de la proteína pero muchas veces lo que te pasa es esto que tienes aquí entrecruzamientos que el anticuerpo en lugar de unirse así se te ha unido así a la nanopartícula deja de ser activa entonces una forma de corregir eso es utilizar la química bioortogonal si la superficie de la partícula en lugar de aminas le pongo tetracinas por ejemplo a mi proteína que está ahí con el TCO por ejemplo la funcionalizo incluso en presencia de agua y todo lo que quieras solo vamos a tener la unión a la superficie de la partícula por donde se haya unido el TCO y la tetracina esto se aplica se está aplicando tanto para bioconjugar nanopartículas y hacer con ellas lo que sea como para imagen en vivo que es lo que hacemos nosotros nosotros estamos interesados en aterosquerosis que como sabéis es un enclosamiento de la pared vascular de las arterias crece se empieza a acumular todo tipo de sustancias hay una cascada inflamatoria que termina o cerrándote la circulación del vaso o se libera un trombo que según donde estés pues te da un infarto un ictus o lo que sea el problema de la aterosquerosis es que es silenciosa que no te enteras que la tienes hasta que no vas al hospital lo que se intenta con estos métodos de imagen es diagnosticar antes de que ocurra ese efecto ese efecto clínico entonces nosotros lo que hicimos en su momento viendo que en cáncer había funcionado bien pues lo aplicamos por primera vez en aterosquerosis cogimos un anticuerpo un IgM que va contra los fosforipidos oxidados que es el principal componente de la placa le unimos el TCO unos 50 moléculas de TCO por IgM y en paralelo nuestra sonda de imagen que son nanopartículas con un isótopo de galio entonces te da señal en PET en imagen nuclear y lleva la tetracina en la superficie con lo cual ya tenemos las dos partes de la química biortogonal el diseño experimental era este si esto es la aorta de un ratón le inyectamos el IgM esperamos 24 horas que es lo que sabíamos que tardaba bastante el anticuerpo en distribuirse completamente y a continuación sintetizamos e inyectamos nuestra sonda una hora después de inyectarla le hicimos imagen PET y de resonancia como veis es la imagen pre-target que os he contado antes pero aplicada a la aterosquerosis aquí lo mismo que os enseñaba antes las condiciones experimentales y un montón de controles entonces en las condiciones experimentales tenemos ratones APOE que están modificados genéticamente para que den para desarrollar aterosquerosis a los que además hay que darle dieta grasa de dieta rica en colesterol para que la desarrollen el anticuerpo con el TCO y las nanopartículas con la tetracina no sé si lo podéis apreciar pero aquí hay una forma de media luna esto es a la altura del arco aórtico del ratón la típica forma en media luna de la aterosquerosis en esa parte de la aorta controles un montón mismas condiciones experimentales mismos compuestos químicos pero con ratones C57 que no desarrollan aterosquerosis y no hay señal mismas condiciones experimentales con ratones APOE los mismos que antes pero sin dieta grasa tampoco desarrollan aterosquerosis pero tienen el mismo fondo genético tampoco hay señal un control de la ración biortogonal o sea ratones con placa anticuerpo con TCO pero nanopartículas sin la tetracina tampoco hay señal y la última las condiciones de bloqueo que son exactamente igual que el primer experimento pero antes de hacerlo se inyecta un exceso muy grande del anticuerpo sin TCO para que bloquee los sitios de unión del anticuerpo con lo cual cuando llega nuestro anticuerpo no tiene donde unirse y no hay señal esto como siempre estas son las imágenes más bonitas de cada ratón pero si cogemos todos los animales de todos los grupos y se cuantifica la señal radiactiva en la aorta podéis apreciarlo si en las condiciones experimentales tenemos un 15% o sea un 15% de la dosis que hemos inyectado ha acabado en la aorta mientras que en los controles no hay nada para que os hagáis una idea si esto mismo lo hacemos sin química biortogonal con el anticuerpo unido a la nanopartícula si consigues un porcentaje de acumulación del 6-7% ya estás súper contento y preparando el paper y en este caso pues se llegó a un 15% este paper para nosotros en el laboratorio es fundamental porque es el que nos ha hecho fanáticos de la química biortogonal ya lo usamos para todo justo a continuación de este ya para ir terminando lo aplicamos en la detección de trombos en colaboración con Andrés Hidalgo del CENIC ellos tenían están llevando a cabo un modelo de isquemia de reperfusión que es súper establecido en el que se hace una cirugía al ratón se le hace un infarto de miocardio se le cierra y sobrevive mucho tiempo para estudiar precisamente la biología del infarto entonces con los ratones wild type no les pasaba nada sobrevivían como era esperable pero ellos tenían unos mutantes que tenían una modificación en una proteína de los neutrófilos que hace que se puedan mover peor digamos esos neutrófilos y no lo esperaban y para su sorpresa se encontraron esto que en menos de 45 minutos al menos la mitad de los ratones morían y no sabían por qué era tan rápido el efecto que se expresaban que era un trombo porque era demasiado rápido entonces nos contactaron pensamos cómo hacerlo y como nos acaba de salir también la química biortogonal hicimos pues para adelante entonces lo que hicimos fue lo que llamamos FAS pre-target imaging lo de FAS es porque ahora no podemos esperar 24 o 72 horas entre la inyección del anticuerpo y la sonda porque se mueren los ratones entonces a la misma vez sintetizamos el anticuerpo en este caso iba contra las plaquetas ¿vale? el anticuerpo con el TCO nuestras partículas con la tetracina lo sintetizamos lo mezclamos en la jeringa lo inyectamos e hicimos la imagen todo eso en menos de 30 minutos en este caso al mismo tiempo que el anticuerpo se está uniendo a las plaquetas nuestras sondas se está uniendo por química biortogonal al anticuerpo ¿vale? bueno estas son las partículas que no vienen a cuento resumiendolo mucho de todos los grupos solamente teníamos captación en aquellos ratones que eran mutantes y a los que se les había hecho el infarto en este caso como veis el porcentaje de acumulación es muchísimo menor pero porque aquí estamos hablando de cerebro de ratón y aquí hay microlitros circulando en la horta tenemos mucho más flujo sanguíneo claro estos son los ratones controles que no se ve nada en el cerebro y estos son los ratones experimentales veis una señal una señal clara en el cerebro y también se ve una señal enorme porque normalmente lo que se hace en imagen es esperar que la circulación sanguínea se lave pero en este caso no podíamos esperar y todas las plaquetas que están circulando están marcadas ¿vale? por eso en este caso era todavía más importante que nunca la histología al final siempre se sacrifica al animal se hace histología para detectar lo que se ha visto ahí entonces si hacemos hicimos rodajas del cerebro tenemos con hematocilina y osina se detectan los trombos las plaquetas y con pearls el hierro que llevan estas partículas entonces veis que hay un trombo completamente rebozado con nanopartículas incluso los más chiquititos siempre tienes una correlación perfecta de trombo nanopartícula trombo nanopartícula etcétera etcétera aquí en este artículo de chemistry views que es la revolución de la química biortogonal y como dice Carol Inbertozzi cuando el mundo está en problemas la química viene al rescate como decía antes a Margarita todo esto que os he contado es una introducción para lo importante que viene lo importante que viene ahora y es que alguien quiere deciros hola 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 estudiantes en Madrid this is Carol Inbertozzi and I'm just sending this cute little video to tell you that I'm excited that you're learning about bioorthogonal and click chemistry and hopefully you find it as fun and interesting as I have for the last 20 years or so good luck with everything bye creo que con esto veis que no solo sabe mucho de química sino que es majísima yo he interaccionado con ella tres veces por Twitter cuando sabía de esta charla digo voy a pedirle si me manda un vídeo pensando que no me iba ni a contestar no solo me contestó sino que se preparó el vídeo me lo mandó así que pues si ya era fan ahora ya no no lo podéis creer y ya está muchas gracias